Capítulo 9. Una casa alegre. Un recibidor alegre. Como el monstruo del orden que proclamo ser, puedo decir cuál es el estado de los armarios de una persona en el mismo instante en que pongo los pies en el recibidor. En un recibidor de una clienta había un montón de zapatos y un paquete de periódicos listos para el reciclado. Llaves, guantes y avisos de entregas se encontraban esparcidos al azar encima del mueble del calzado. Y el pasillo estaba tan lleno de cajas con libros y de ropa que parecía un cobertizo. Va a tener que entrar por la puerta trasera, me dijo. No puede pasar por aquí. No hay espacio. Como era de esperar, su casa parecía un almacén. Este es un ejemplo extremo, pero cualquier hogar con una entrada desordenada necesariamente está desordenado por todas partes. Incluso cuando el recibidor parece a primera vista bastante ordenado, si el aire está cargado es muy probable que los armarios estén llenos a rebosar. De hecho, la circulación del aire es un aspecto que se ha de tener en cuenta al ordenar el recibidor y es algo en lo que pienso cuando planifico el almacenamiento en general dentro de una casa. Mi regla de oro es observar cómo el aire fluye desde la puerta de entrada hacia el resto de la casa para asegurarme de que nada obstruya su circulación. Si la entrada está llena de zapatos y otras cosas, la atmósfera del hogar será sofocante. Por eso recomiendo mantener el recibidor lo más despejado posible. Solo se pueden dejar ahí los zapatos después de haberlos usado durante el día para que se ventilen. Esto significa que habrá tantos pares de zapatos como miembros de la familia. Las cosas que solo se necesiten durante un cierto periodo de la vida, como el cochecito del bebé, también se pueden dejar ahí. Es preferible poner muy pocas cosas en el recibidor. Sugiero elegir una sola que verdaderamente nos guste para dejarla en este espacio. Si deseamos mostrar varias cosas pequeñas, podemos evitar el aspecto desordenado colocándolas en una bandeja o sobre un tapete para que juntas hagan una única decoración. Y dejemos las demás cosas que nos gusten para decorar el resto de la casa. Una sala de estar alegre. El fin de la sala de estar es proporcionar a la familia un espacio donde reunirse y disfrutar de la mutua compañía. Tengamos siempre presente que es el centro de la vida familiar. La sala de estar ideal tiene muebles que nos alegran la vista. Recomiendo un sitio fijo para el mando a distancia, las revistas, etc. Y considerar la presencia de plantas, el sonido de la música que nos agrade y la preparación de un rincón especial para las fotos de la familia. Una cocina alegre. La limpieza es fundamental. La humedad y el aceite son los enemigos de la cocina. Por eso es esencial que sea de fácil limpiar. No dejemos nada en la encimera cerca de la placa o del fregadero. Reduzcamos al mínimo las cacerolas y los sartenes. Almacenemos todos los utensilios en un solo lugar y utilicemos el sistema de almacenamiento vertical para los alimentos. Decoremos también la cocina. La tarea de cocinar tiene que ser entretenida. Un despacho alegre. Solo con la eliminación de todos los papeles innecesarios tendremos la mente despejada. Mantengamos pues también despejado el escritorio en la medida de lo posible y organicemos cuadernos y otros materiales de acuerdo con nuestras reglas. Consideremos la presencia de una planta ornamental. Que el despacho no sea simplemente práctico. Es importante añadir un toque lúdico precisamente porque es un lugar de trabajo. Un dormitorio alegre. Hagamos del dormitorio un lugar donde recargar pilas y levantarnos frescos para el nuevo día. Es conveniente una iluminación suave e indirecta. Poner música relajante e instalar elementos que por sus características y aromas nos alegren el reposo. Sabanas y fundas de almohada deben lavarse con frecuencia. Un cuarto de baño alegre. ¿Por qué no disfrutar de las delicias del cuarto de baño? Bañarse a la luz de las velas y añadir sales de baño, flores o lo que nos apetezca. Mantengamos la veñera y la encimera bien limpias y saquemos solo lo que necesitemos para luego volverlo a su sitio. El cuarto de baño es la zona de desintoxicación. Es importante mantener la energía que fluye en él a fin de tenerlo arreglado. Cualquier decoración debe alegrarnos la vista y estar dispuesta conforme a nuestros deseos. La limpieza es fundamental. En el cuarto de baño ideal se respira un aroma fresco y natural. Mantengamos elementos como el papel higiénico fuera de la vista en una canasta o cubierto con un paño. Capítulo 10. Los cambios que se producen cuando hemos terminado de ordenar. Hubo un periodo de mi vida en el que todo lo que hacía era trabajar, aunque agradecía que la gente me siguiera llamando para recibir lecciones, aún visitando solo a dos clientes por día no podía mantener el ritmo. A veces daba tres lecciones al día. La primera desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, una segunda desde la 1 hasta las 5 y otra más desde las 6 hasta las 11 de la noche. Y no solo eso, cuando llegaba a casa tenía que continuar escribiendo mi libro. Me encantaba mi trabajo pero había momentos en los que de repente me daba cuenta de que no había comido en dos días. Parecía que estaba viviendo en medio del desierto del Sahara. No en una urbe como Tokio. Temía que de continuar así acabar en el hospital de tanta dedicación al orden. Una tarde justo cuando empezaba a pensar que estaba llegando al límite de mis fuerzas sonó mi teléfono móvil. Era un correo electrónico de una graduada de mis clientes, de mis clases llamada Mayumi. Con Mari. ¿Me tomaría usted como su aprendiza? Escribió. ¡Qué sorpresa! Justo el día anterior había confeccionado una lista de graduados con la idea de pedir ayuda. El nombre de Mayumi estaba entre los primeros. Había recibido mis clases hacía algo más de un año. Me da vergüenza reconocer que cuando la conocí pensé que era una persona compleja. Poner orden está en mi lista de cosas que tengo que hacer cada mes pero mi casa nunca está limpia. Me siento como si estuviera ordenando cosas todo el tiempo me dijo pero era tan tímida que su voz se desvanecía al final de cada frase. Había ido a la escuela de arte porque de niña le gustaba dibujar pero renunció a la idea de dedicarse al dibujo mientras andaba en busca de empleo y se puso a trabajar en un bazar. Porque me gustan las cosas de los bazares dijo. Poco después fue ascendida gerente pero decidió dejar el empleo cuando se dio cuenta que no quería ser gerente. Cuando la conocí trabajando de vendedora a tiempo parcial un trabajo que le encontró una conocida suya. Creo que no sirvo para nada. Nunca me las he arreglado para terminar las cosas que me propongo hacer. Me pregunto si soy realmente capaz de ordenar nada. No me veo haciendo este trabajo indefinidamente pero tampoco tengo una idea clara de lo que realmente quiero hacer. Me siento tan insegura con todo. Esta era Mayumi. Pero nuestra segunda lección ya estaba empezando a cambiar. Hola, me saludaba mientras me abría la puerta. Llevaba un blazer negro sobre un vestido carmesí acentuado con cintas. Un notable contraste con la sudadera gris y los pantalones vaqueros que vestía durante nuestra primera lección. Yo siempre llevo una chaqueta adecuada cuando trabajo para mostrar mi respeto al hogar de cada persona pero ella fue la primera de mis clientas en vestirse para una lección. He decidido que de ahora en adelante haré las cosas de forma adecuada me explicó. Todavía recuerdo mi asombro ante su tono claro y seguro. Esta mujer se convirtió en mi aprendiza y su pasión por el orden ha sido bastante sorprendente. Siempre que puede me acompaña en mis lecciones como asistente. Lleva las bolsas de basura, ayuda a reunir la ropa y tritura papeles confidenciales. Si es necesario agarra un martillo y desmonta una rejilla metálica o arma un reloj de cuco que nunca había sido desempaquetado para colgarlo en la pared. Mientras hablo con mis clientes ella se siente discretamente en el suelo escuchando y observando con atención mis lecciones. Concluida la del día nos sentamos en un café, tomamos un té y repasamos los trucos del oficio de ordenar. Ella siempre lleva consigo su pequeño cuaderno en el que anota todo detalle de lo que yo digo, lo que ella aprende y todos los secretos de un buen almacenamiento. Ya han pasado dos años desde que se convirtió en mi aprendiza y ahora me parece una persona totalmente diferente. No solo ha perfeccionado notablemente sus habilidades para ordenar cosas, sino que además sus palabras y su comportamiento demuestran seguridad. Un día le pregunté en tono informal, Mayumi, ¿tu vida es alegre? Sí, respondió enfática. Para las personas que la rodean esta transformación puede que no parezca tan obvia, pero los pequeños cambios al final pueden transformar por completo la vida de una persona. Sin lugar a dudas, poner orden en la propia vida también hará que cualquiera cambie. No quiero decir con esto que uno alcance de repente el éxito social o se haga inmensamente rico, aunque en muchas personas este puede ser el resultado. El mayor cambio que se produce cuando se aprende a ordenar es que uno aprende también a quererse. Quien sabe ordenar gana en seguridad, empieza a creer en el futuro. Las cosas empiezan a ir más suavemente, la gente que conoce también cambia. Las cosas inesperadas suceden de una manera positiva, el cambio comienza a acelerarse y se empieza a disfrutar realmente de la vida. No solo Mayumi, sino cualquier otra persona puede experimentar esto. Una vez se siente la satisfacción que produce el orden, todo el mundo, sea quien sea, desea hablar a los demás de su experiencia y habla con pasión de la transformación que ha vivido. Ordenar es contagioso. Los ojos de Mayumi, que antes odiaba ordenar cosas, cuando habla con entusiasmo de su transformación, siempre me recuerdan el mágico efecto de ordenar. Ordenar y poner orden en la vida amorosa. Cuando pregunto a mis clientes japoneses qué tipo de habitación quieres, por alguna razón muchos de ellos dicen una habitación que me ayude a traer un amor y casarme. No soy experta en favorecer la suerte en el amor o el matrimonio a través del orden. Sin embargo, a menudo escucho de mis clientes que su vida amorosa marchó sobre ruedas una vez ordenaron su casa. Las razones son varias. En algunos casos, la superación de un complejo de inferioridad respecto a la capacidad de ordenar la casa infundió confianza a la persona que lo padecía, haciéndola más proactiva en el amor. En otros, el orden acentuó la chispa que ya había en su relación hasta el punto de proponer el matrimonio. También recibo información de clientes que, como resultado de haber ordenado la casa, decidieron poner fin a una relación. No importa la dirección que tomen los resultados, es evidente que ordenar también puede ayudarnos a poner orden en nuestra vida amorosa. Cuando entrevisté a N, antes de su primera elección, la conversación pasó de hablar del orden a revelarme las preocupaciones que le causaba su vida amorosa. No estoy segura de que el hombre con el que estoy saliendo sea la persona adecuada para mí, me confió. Llevaba saliendo tres años y trabajaban en la misma empresa. Algunas de las ropas y otras pertenencias de él se encontraban en su departamento, pero como mi trabajo no era aconsejarla en su vida amorosa, limité mis consejos a la tarea de ordenar. Pero, visitando a mis clientes, he aprendido que cuando no están seguros de sus relaciones, tienden a acumular gran cantidad de documentos sin clasificar. N no era la excepción. Tenía talonarios de cheques que nunca utilizaba, formularios que debía haber rellenado para dejar constancia de que se habían mudado, recortes de recetas de cocina que tenía intención de ordenar algún día, etcétera. Creo que tengo otros asuntos que atender antes de mis preocupaciones por mi vida amorosa, dijo riéndose. La dejé con la tarea de clasificar todos esos documentos hasta la próxima lección. Cuando regresé, la vi totalmente diferente, casi sin preocupaciones. Había hecho la tarea y se había tomado un día libre para rellenar y enviar todos los formularios. Y no solo eso, después de ordenar sus papeles, se dio cuenta de que ya no podía negar la ambigüedad de su relación. Y ella y su novio decidieron distanciarse temporalmente. Quería tener espacio para ordenar mis sentimientos, me explicó. Terminamos en solo dos lecciones. No supe nada de ella en cinco meses. Cuando tuve oportunidad de volver a verla, me sorprendió saber que ella y su novio se iban a casar. Después de haber estado un tiempo separados, él me pidió que nos casáramos. Si todavía hubiera notado aquella ambigüedad, podría haber dudado. Sin embargo, durante el tiempo que estuvimos separados, mis sentimientos se habían aclarado bastante. Confiaba en que sería feliz, así que dije un sí que me salió del corazón. Me conmovió la felicidad que veía en sus ojos mientras me hablaba. Después de haber trabajado como consejera durante muchos años, he aprendido que las personas que aún no han conocido a alguien que verdaderamente les guste, atienden a acumular gran cantidad de ropas y papeles viejos. Mientras que las que tienen una relación pero la ven ambigua, tienden a ser descuidadas con sus cosas. Nuestra relación con otras personas se refleja en la relación con nuestras cosas y del mismo modo, nuestra relación con las cosas se reproduce en la relación con otras personas. Ordenar a Clara nuestras relaciones. Cerca de la mitad de mis clientes son padres que están criando a sus hijos. Durante mis clases he visto lo difícil que les resulta criar a sus hijos cuando trabajan, sobre todo si son todavía muy pequeños. Una de mis clientas, F, vivía con su marido y dos hijos de 2 y 4 años. Tanto ella como su marido trabajaban como profesores de enseñanza primaria. Siempre estoy cansada, me confió. Cuando llego a casa del trabajo estoy tan fatigada que no puedo ni siquiera sacar la basura. Entonces me siento culpable de no poder siquiera hacer algo tan simple como eso. Mi marido llega tarde a casa pero no me gusta quejarme porque sé que su trabajo también es muy duro. Me gusta mi trabajo pero a veces pierdo la confianza y me pregunto si me conviene seguir así. Toda mi vida se centra ahora en resistir y seguir adelante con mi trabajo. Por eso me gustaría poder dedicar algún tiempo a relajarme y tomar un té en mi taza favorita. Cuando F terminó de ordenar su casa se dio cuenta de que realmente amaba su trabajo. Reconoció que los libros de texto que antes pensaba que eran un incordio y debía prescindir de ellos le gustaban. Mi armario estaba tan lleno de cosas secundarias que no podía cuidar las verdaderamente importantes ni tampoco cuidar de mí misma. Todavía estoy demasiado ocupada y la ropa sucia se amontona sin que me dé cuenta y todavía hay momentos en que estoy tan cansada que no tengo ganas de hacer nada. Pero ya no estoy nerviosa. Puedo perdonarme por estar tan cansada y tomarme un descanso. La relación con su marido también cambió. Hasta ese momento cada uno había estado trabajando duro para cumplir con su propio papel por separado. Pero ahora trabajan juntos para sostener a su familia. Ella y su marido comparten sus ideas sobre el futuro y reciben clases juntos. Los dos nos pasábamos el tiempo pensando en el tipo de vida que queríamos vivir dentro de 20 años. Cuando compartimos nuestra visión nos dimos cuenta de que los dos queremos vivir en la misma casa en que vivimos ahora. Por primera vez en nuestro matrimonio yo era capaz de decirle que estaba contenta de haberme casado con él. A pesar de mi timidez pude expresárselo. Los cambios que la tarea de ordenar la casa provocó en el trabajo y en las relaciones de F pueden no haber sido trascendentales. Pero la cantidad de veces que de repente me paro mientras cocino o doblo la ropa y me doy cuenta de que soy feliz ha aumentado. Esta es una respuesta muy común entre las personas que han conseguido ordenar su casa. He aprendido de mis clientes que lo que realmente trae felicidad a nuestras vidas es saborear la vida diaria en lugar de subestimarla. Si las cosas de la familia nos incomodan seamos como el sol. ¿Cómo puedo conseguir que mi madre aprenda a ordenar sus cosas? Mi mujer necesita sus lecciones. A menudo recibo mensajes como estos. A medida que se avanza en el proceso de ordenar las cosas y los espacios de la familia pueden empezar a incomodarnos. Mi forma de ordenar la casa parece haber convencido a mi marido. Ha reducido algunas cosas pero ni mucho menos lo suficiente. Tiene que haber algo que pueda hacer para que se lo tome más en serio. Conozco muy bien ese sentimiento, esa irritación que se siente cuando se observa la gran diferencia que existe entre el propio espacio y el del resto de la familia. No puedo soportar la vista de las cosas de mi marido, me dijo y con un suspiro. Ella vivía con su marido y sus dos hijos y casi había llegado al final de las lecciones. Todo lo que le quedaba era terminar de ordenar las cosas de su cocina y almacenar otras del recibidor y del cuarto de baño. Ella había reducido mucho de su propio material y estaba muy satisfecha con su armario y una cómoda que sólo contenía las cosas que amaba. Pero el espacio de su marido, que era la mitad de una habitación con una superficie de 8 esteras de tatami, 3.65 por 3.65 metros, que habían dividido en dos, había empezado a incomodarla. Yo lo veo lleno de basura, dijo. La zona reducida estaba llena de modelos de tanques, figuras del periódico de los estados en guerra de Japón y castillos en miniatura. Estaba muy lejos de ser el interior sencillo y natural que y aspiraba. Pero en él pude apreciar que su marido tenía un sentido del orden y que el sitio no estaba en absoluto revuelto. Él usa la mitad superior de la estantería y yo la inferior, pero cada vez que voy a sacar un libro y lo palabras como estados en guerra, salgo rebotada y sinceramente no lo soporto. No me parecía nada imparcial, así que le pregunté. ¿Tu marido nunca ha hablado contigo de las cosas que le interesan? ¿Por qué iba de hacerlo? Está claro que a mí me traen sin cuidado. Decidí que hiciera un ejercicio. Cuando a uno no le gustan las cosas de otra persona, la regla es no mirarlas ni prestarles atención. Pero si no puede evitar ver las cosas de su marido y estas le molestan, quiero que extienda la mano y las toque. Coja, por ejemplo, una de las figuras o pase ligeramente un dedo sobre la cubierta de un libro. No importa cómo, pero tóquelo y mírelo con atención por lo menos durante un minuto. Cuando regresé para la siguiente lección, le pregunté cómo había ido el ejercicio. Al principio no quería tocarlos y pensaba que el ejercicio iba a ser insoportable, pero, por extraño que parezca, cuando miraba un objeto durante más de un minuto, empezaba a pensar de una forma que nunca antes había pensado. Miraba un castillo en miniatura y pensaba, mira las diminutas piezas de que está hecho. O tocaba una camiseta con el nombre de un famoso general y pensaba, me pregunto qué sentirá él cuando la lleva puesta. Al final, di las gracias a estas cosas por llevar felicidad a la vida de mi marido. El ejercicio había dado resultado. Si no podemos evitar la vista de ciertas cosas, miremosla de frente. Comencemos por tocarlas. Si I solo hubiera mirado las cosas de su marido sin tocarlas, nunca habría sido capaz de verlas como algo más que juguetes. Pero una vez que las tuvo en sus manos adquirirían otra realidad. Una figura, por ejemplo, ya no era un samurái anónimo, sino el gran líder Takeda Shingen. Esto podía por sí solo reducir a la mitad la aversión que sentía hacia aquellos objetos. Con todo, puede haber algunas cosas que no podamos ni tocar. En estos casos no conviene forzar a nadie. Para algunas personas, las fotos de insectos o un diorama de una película de zombies pueden ser monstruosas. Si sabemos que sentimos una adversión innata hacia algo y no podemos ni verlo, no nos torturemos. Tampoco debemos tocar algo que otra persona considere un bien muy valioso o muy personal sin su permiso. No tienen por qué gustarnos las cosas de otra persona, pero hemos de ser capaces de aceptarlas. Mientras no nos pertenezcan, las cosas del resto de nuestra familia son parte de la casa en la que vivimos. Desde la perspectiva de la entidad mayor, que es la casa, las cosas de uno y las de todos los demás son por igual cosas del hogar. Es muy importante entender esto. Aunque toda la familia viva bajo el mismo techo, la regla es que cada persona debe tener su propio espacio personal. Si cada cual tiene una zona claramente definida en la que sea libre de hacer lo que quiera, automáticamente evitará que sus cosas invadan los espacios de los demás. Si el espacio personal no está claramente definido, se perderá la percepción de los límites entre los espacios de almacenamiento y las cosas que se acumularán, lo cual hará difícil a personas y cosas disfrutar del hogar. Otra regla es la de que una vez que el espacio ha sido dividido, debamos pasar por alto la forma en la que otros utilicen su espacio. Al principio de este libro sugerí crear en el hogar el propio lugar de poder personal. Los demás miembros de la familia también tienen sus propios lugares de poder. Y si otro miembro de la familia lo ordena, aunque sea un poco, hay que alabarlo, no criticarlo. El acto de ordenar es naturalmente contagioso, pero si intentamos forzar a alguien, solo encontraremos una fuerte resistencia. Recordemos la fábula de Esopo sobre el viento del norte y el sol. El viento no pudo volar la copa del viajero, pero el sol le hizo quitársela solo con sus rayos. Es mucho más eficaz ser como el sol. No forcemos a nadie a ordenar sus cosas si no quiere. Para decir toda la verdad, un día me contaron que una persona a la que ayudé a ordenar como parte de un programa de televisión salió rebotada de una manera espectacular. Aunque el programa se diferenciaba de mis lecciones regulares, esta vez esta fue la primera persona a la que había ayudado a completar el proceso de ordenar que reaccionó de forma negativa. Esto no solo me dejó preocupada, sino tan sorprendida que me costó un tiempo recuperarme. Pero gracias a esto me di cuenta de que la culpa la tuvo mi orgullo. Tan segura estaba de que nadie que recibiera mis lecciones, no importaba lo desordenada que estuviese su casa, reaccionaría de aquella manera. También me di cuenta de que yo daba por supuesto que todo el mundo se sentiría feliz de vivir en una casa limpia y ordenada. Más tarde supe que aquella persona era bastante feliz viviendo en un espacio desordenado. ¿Cómo puedo conseguir que mi familia ordene sus cosas? Esta es una de las preguntas más comunes que me hacen, pero cuando entrevisto a los que me preguntan y conozco a sus familias, por regla general hay muy poco que pueda hacer para ayudar a los demás miembros de la familia. Porque no tienen un fuerte deseo de cambiar. Uno de mis libros favoritos es El emocionante arte de no deshacerse de nada, de Shinobu Machida, publicado en Gakuyosha Publishing Co. A Machida, un naturalista, le gusta coleccionar los envoltorios de chocolate y de nato, soja fermentada, y tiene miles de ellos. Y declara, no me gustan las casas espaciosas en las que parece que nadie haya vivido. Y pasa a ensalzar la virtud de no desechar nada. Lo que a él le causa felicidad es el espacio en el que vive ahora mismo, que está lleno de cosas. Naturalmente, el tipo de espacio habitable que alegre a la vida de una persona depende de los valores que defienda esa persona en particular. No podemos cambiar a los demás y nunca debemos forzar a otra persona a ordenar sus cosas. Solo cuando aceptamos sin condiciones a las personas cuyos valores difieren de los nuestros, podremos de verdad decir que hemos terminado de ordenar. Cuando vivía con mi familia, ni una sola vez conseguí que nuestra casa reflejase la imagen del estilo de vida ideal que yo tenía. No sé cuántas veces suspiré viendo las habitaciones de mis hermanos en las que había muchas más cosas que en la mía. A la zona del lavabo o en el cuarto de baño, que siempre volvía a ser un caos a las pocas horas de poner orden en ella. Aunque me avergüenza admitirlo, yo estaba arrogantemente convencida de que mi familia no podía experimentar ninguna felicidad de vivir en semejante entorno. De hecho, las personas que eligen vivir de esa manera a menudo están bastante contentas con su vida. Sentir lástima por ellas era perder energía. Gracias a esta experiencia me di cuenta de que cuando empiezo a juzgar a los demás suele ser porque algo en mi propia vida necesita ser ordenado. Se trata de mi habitación o de algún trabajo que he estado posponiendo. Esto se aplica no solo a mí, sino a casi todas las personas que se sienten así. Ya estén en plena tarea de poner orden o hayan terminado. Cuando las cosas de otros nos incomodan, el truco consiste en centrarse completamente en la tarea de ordenar el propio espacio. Cuando de veras hayamos terminado de ordenar, sabremos qué es lo que queremos o lo que debemos hacer a continuación. Y así no perderemos el tiempo quejándonos de los demás. Cuando estoy cerca de concluir la tarea física de ordenar, también yo tengo que abordar este problema. ¿Qué debe uno hacer cuando ha terminado de ordenar completamente su espacio, pero el desorden que ve en su familia todavía lo irrita? Para atenuar sus sentimientos de frustración, le recomiendo dedicarse a limpiar. Solo hay tres pasos en la ocupación diaria de mantener el orden. Devolver las cosas a su sitio, darles las gracias cada vez que se usen y cuidar bien de ellas. Luego viene la limpieza. Lo esencial es limpiar a fondo, empezando por el propio espacio personal. Una vez lo hayamos limpiado, como entendamos qué debe hacerse, podremos dedicarnos a los espacios comunes, como el vestíbulo y el cuarto de baño. En lugar de esperar que los demás ordenen, pongamos toda la atención en ocuparnos de las cosas de la casa. Este proceso ayuda a eliminar la irritación. A medida que hacemos el trabajo, la casa estará visiblemente más limpia y antes de que nos demos cuenta, nos sentiremos más calmados y aliviados. El paso siguiente es responder a la familia si, inspirada por lo feliz que lo ve a uno, empieza a demostrar interés por ordenar también en ella. El momento de ofrecerle ayuda es cuando se ve emerger ese interés. Pero recordad, solo se está ofreciendo ayuda y no hay que criticar los criterios de nadie sobre lo que produce felicidad ni tomar decisiones por otro. Reunir todas las cosas en un solo lugar y llenar todas las bolsas es muy laborioso. La razón por la que muchas personas no pueden empezar a trabajar, aunque manifiesten el deseo de hacerlo, es que esta tarea les parece enorme. Prestarles apoyo práctico físico es una manera eficaz de animarlas a dar ese primer paso. Por supuesto, si quieren hacerlo por su cuenta, no hay que insistir en ayudar. Y si empiezan a hacer preguntas como, ¿crees que está bien deshacerse de esto? La respuesta es ser afirmativa, claro que sí, no hay ningún problema. Enseñamos a los niños a doblar su ropa. Una vez que hayamos terminado completamente de ordenar, hay otra cosa útil que podemos hacer y es enseñar a los que siempre han evitado este trabajo a doblar su ropa. El dominio de la tarea de doblar la ropa puede determinar que una persona mantenga o no su motivación para ordenar. Mientras que la capacidad de identificar las cosas que amemos tomándolas en las manos solo puede perfeccionarlas la experiencia, doblar la ropa es una habilidad que podemos adquirir con mucha más rapidez si alguien nos enseña a hacerlo. Esto se cumple igualmente cuando se enseña a los niños a ordenar. Mis hijos lo dejan todo revuelto. Esto me enferma. Los clientes que dicen cosas como esta suelen estar tratando de enseñar a sus hijos a guardar sus juguetes como un primer paso en su formación para saber ordenar. Pero este es el sitio equivocado para empezar. Los juguetes son muy difíciles de clasificar debido a su gran variedad de formas y materiales. Esto hace que su almacenamiento sea una tarea bastante compleja. Además, los niños no juegan todos los días con los mismos juguetes o de la misma manera. Por lo tanto, ordenar los juguetes es algo demasiado avanzado para principiantes. Pero clasificar la ropa es relativamente fácil y además solemos llevar a diario la misma clase de prendas. Una vez que los niños han aprendido a doblarlas, es fácil para ellos guardar su ropa en el sitio apropiado. Esta categoría es, pues, la más fácil para la formación de los niños. Y lo mejor de todo es enseñarles a expresar agradecimiento a su ropa mientras la doblan. Porque con ello no solo les enseñamos la necesidad de ordenar las cosas después de usarlas, sino también la esencia misma del orden. Por esta razón, saber doblar la ropa es una habilidad esencial para que los niños y adultos entiendan el orden. Me puse a doblar la ropa junto con mi familia y todos nos la pasamos en grande. Esta es la respuesta más frecuente a mis demostraciones al respecto en la televisión. Esta tarea es entretenida, fomenta la comunicación y es una forma de empezar a ordenar la casa. Que la familia le tome o no gusto a la tarea de ordenar depende de uno y espero que quien me lea se divierta llevándola a cabo junto con su familia. Si fracasamos, no nos preocupemos, que la casa no va a explotar. Recientemente empecé a aprender a hacer pan. Una de mis clientas regenta un café y el pan que sirve es exquisito. Estaba ya deseando saber hacer un pan así cuando me enteré de que ella daba clases. Enseguida me apunté. Sus clases, que me recuerdan a los experimentos científicos, son fascinantes. Después de aprender los conceptos básicos sobre la manera de hacer el pan, alteramos diferentes partes del procedimiento, como el tiempo de crecida de la masa y comparamos los resultados. Esto significa que acabamos comiendo una gran cantidad de delicioso pan. Nuestra profesora nos explica los cambios que se producen en los ingredientes y la razón de que se obtengan diferentes sabores y texturas para que podamos entender cómo es el proceso. Escogemos las variedades que más nos gustan entre los diversos experimentos e intentamos reproducirlas en casa. Y en la lección siguiente referimos lo que hemos aprendido con comentarios de la profesora. Tras haber pasado mi vida dedicada a enseñar a poner orden en las casas sin haber jamás horneado pan, confieso que me ponía nerviosa con cada detalle. Un día algunos de los participantes, yo incluida, nos lanzamos a hacer preguntas y manifestar nuestras dudas. Aquí dice que cuando se añade puré de verduras la cantidad no debe ser mayor del 20%, pero quiero un verdadero pan de zanahoria. ¿Puedo añadir un poco más? No sé cuándo debo dejar de amasar. Siempre espero demasiado tiempo a que la masa suba. Nuestra profesora respondió pacientemente a todas nuestras preguntas y cuando terminó dijo sonriendo. No se preocupen que nada va a explotar. Estas palabras fueron una revelación. Me había puesto un nivel tan alto que me quedaba petrificada con la idea del fracaso aún antes de empezar. El pan se hace con una mezcla de harina, agua y levadura que luego se pone a cocer. Si se siguen las reglas básicas, el pan recién horneado será casi siempre delicioso y aunque se cometa un error no ocurrirá ningún desastre. No tenía por qué estar tensa cuando lo único que tenía que hacer era hornear el pan como se hornea cualquier otra cosa. La profesora nos animaba a disfrutar de la experimentación y todos podíamos encontrar nuestro tipo de pan preferido. Después de todo, cada persona tiene sus propias preferencias respecto al tipo de harina, el tiempo de cocción, etc. Lo mismo ocurre con el orden. Cuando, después de mis lecciones, viene la hora de las preguntas, muchas personas levantan la mano. Hay un armario en el recibidor. Ahí guardo mis abrigos y bufandas porque puedo sacarlos fácilmente cuando voy a salir. Dígame si debo o no hacer esto porque estoy guardando ropa en más de un lugar. Mi respuesta es mantenerlos en el recibidor. Obviamente esa ropa ha sido clasificada en la categoría de cosas para ponerse antes de salir de casa y por lo tanto almacenar ahí esa ropa no es dispersarla. Usted ha dicho que no debemos dejar que nuestras familias vean lo que tiramos, pero cuando estoy ordenando con mi marido, él me dice que cosas no me sientan bien o que otras no uso nunca. Encuentro útiles sus comentarios y es mucho más divertido hacerlos juntos, pero ¿debo dejar de hacerlo con él para así poder comunicarme con mis cosas en silencio? Una vez más, mi respuesta es continuar así. Mientras ella no siga ningún consejo que no le traiga felicidad, no hay problema. La única cosa que ha de tener presente es esta. La cuestión no es de qué decida deshacerse, porque al fin y al cabo es solamente ella la responsable de su decisión. No puedo hacerlo, exclamó recientemente una clienta. Puedo doblar mis calcetines y mi ropa interior, pero cuando se trata de chaquetas y suéteres me digo, olvídalo. Solo uso las perchas. ¿Hay alguna manera de usarlas? Colgarlas está muy bien, pero como para eso hace falta más espacio, puede que tenga que compensar el espacio ocupado usando perchas más finas si las prendas que piensa colgar son muchas. En estos ejemplos se puede ver que todos mis clientes encuentran sus propias maneras de ordenar, pero como quieren hacer lo correcto, siempre tienen miedo de hacerlo mal. Pero yo les aseguro que lo que hacen está bien y aunque cometan algún error, la casa no va a explotar. El primer paso es deshacerse de cualquier suposición y seguir las reglas básicas. Una vez hecho esto, se podrá disfrutar mucho más de la tarea de ordenar si ésta se ajusta a los puntos más delicados del propio y personal sentido de lo que produce felicidad. Esto también permitirá concluir el festival del orden en un tiempo más breve. Disfrutamos de nuestro festival o la tarea de ordenar se nos ha convertido en un objetivo que hay que alcanzar a toda costa, de forma que esta tarea acaba pareciendo una penitencia y la sola idea de ordenar las cosas nos resulta estresante. Empezamos a sentir que no seremos capaces de pasar a hacer otras cosas hasta que no terminemos de ordenar. Cuando me encuentro con personas que se sienten así, me acuerdo de mí misma cuando era estudiante de secundaria y estaba tan obsesionada con el orden que tenía ataques de nervios. Si esto es lo que se siente, es imprescindible tomarse un descanso, suspender la labor y centrarse en valorar las cosas que se tienen, hacer una pausa para decir gracias a la ropa puesta o la pluma o al ordenador, a la vajilla, a los heredones, al cuarto de baño y a la cocina. Todas las cosas de nuestra casa sin excepción desean hacernos felices. Una vez que seamos conscientes de que están ahí para protegernos y apoyarnos y de que en ese momento tenemos las suficientes, podremos reanudar la tarea de ordenar. Los que disfrutan de su maratón del orden son los que ganan. Si hemos entendido perfectamente los conceptos básicos, sigamos adelante y tomemos nuestras propias decisiones guiadas por el sentimiento de felicidad. A mi manera de fabricar el pan todavía le quedan en ese punto un largo camino por recorrer. Con frecuencia me olvido de un ingrediente, me paso demasiado tiempo amasando o me duermo mientras la masa sube, pero me divierte y por eso sé que estoy obligada a seguir hasta el final. Las cosas que nos producen felicidad absorben preciosos recuerdos. A medida que continuaba enseñando a mis clientes a ordenar sus hogares, la gente comenzó a llamarme profesora. Hace mucho tiempo llegué al punto en el que tenía la cantidad justa de cosas para vivir y después de haber permanecido fiel a mi sentido de la felicidad y practicar las reglas de mi oficio. Mi armario nunca se encuentra testado de ropa ni mis libros acaban apilados sobre el suelo. Naturalmente me compro ropa nueva y otras cosas, pero también me deshago de las que ya han servido a su propósito. En consecuencia nunca me veo inundada de cosas y segura como estoy de que puedo cuidarlas, me siento muy bien en mi relación con ellas. Sin embargo, hasta hace poco sentía que me faltaba algo. Parecía que había algo que mis clientes habían descubierto cuando ordenaban que yo aún tenía que encontrar. Entonces no hace mucho tiempo fui a contemplar con mi familia la flor del cerezo por primera vez en 15 años. Me hallaba algo bloqueada en mi trabajo y de pronto decidí llamarles y proponerles salir a ver los cerezos. No fuimos a ningún lugar especial, solo un pequeño parque cercano a mi casa. El hecho de que no sea muy conocido hace que sea un lugar estupendo para contemplar la flora del cerezo. Los árboles estaban en plena floración, pero nadie se había detenido ahí para extender un mantel de picnic, por lo que todos ellos ofrecieron a nuestros ojos. A pesar de lo repentino de mi propuesta, mi madre había preparado un picnic y mi hermana y yo nos comportamos como niñas ilusionadas. Al devolver y abrir la caja con el almuerzo, encontramos onihiri envuelto en nori relleno de ciruelas, escabechadas y salmón a la parrilla, pollo frito, un plato de boniato y tomate cherry rojos y amarillos. Aunque el menú era limitado, estaba envuelto con tan amoroso cuidado que me llegó al corazón. La visión de los alimentos también dispuestos excitó al monstruo del orden que hay en mí y no podía dejar de compararlo con el ejemplo perfecto de un cajón bien organizado. Pero eso no fue todo. Mi madre abrió otro paquete y extrajo una botella de amasake de tonos rosados, bebida a base de arroz dulce fermentado y unos pequeños vasos de color rosa decorados con la flor del cerezo. Cuando lo rellenamos de amasake, parecía que los cerezos florecían en aquellos vasos. ¡Qué hermosura! Las flores que yo veía aquel día con mi familia eran las más bonitas que había visto jamás. Cuando regresé a mi casa, algo de mi apartamento parecía diferente. Nada había cambiado desde que lo dejé al día anterior. Todavía era el lugar que me encantaba, lleno de cosas que me graban la vista, dispuestas todas en el sitio que le correspondían. En ese momento me vino a la mente una imagen de los vasos decorados con la flor de cerezo que habíamos utilizado. Y finalmente comprendí. Los vasos que mi madre había escogido me mostraron algo precioso que me estaba perdiendo. Quería vivir mi vida de una manera que colorease mis cosas con recuerdos. Los vasos eran una expresión del amor y del afecto de mi madre, escogidos con el deseo de hacer aquel día especial para todos, aunque fuera un poco. Había visto muchas veces esos vasos en nuestra casa y siempre había pensado que eran bonitos, pero en aquel momento se habían transformado en esos vasos especiales que mi madre llenó de amasaque cuando fuimos a ver las flores. Me di cuenta de que el valor de las cosas con las que he pasado horas preciosas yo sola no se puede comparar con el valor de las cosas que son portadoras de preciosos recuerdos de un tiempo compartido con otras personas. Mi ropa y mis zapatos preferidos son especiales y los uso constantemente, pero no pueden competir con las cosas que han quedado impregnadas de recuerdos de las personas a las que quiero. Me di cuenta de que lo que realmente había deseado era estar con mi familia, en comparación con la cantidad de tiempo que había pasado con mis pertenencias, conmigo misma y con mi trabajo. Había pasado mucho menos tiempo tratando a mis seres queridos. Por supuesto seguiré valorando el tiempo que esté a solas, pero la finalidad de este aislamiento es educarme para saber disfrutar de momentos plenos con mis seres queridos y así contribuir aún más a la felicidad de las personas que tengo a mi alrededor. Si los vasos hubieran sido corrientes y sin decoración alguna todavía me acordaría de la bebida que mi madre había llevado, pero dudo que me acordara de los vasos. Los objetos que han quedado impregnados de recuerdos llevan una huella mucho más clara de los momentos especiales. Los objetos impregnados de recuerdos evocan en nuestra mente el pasado con una claridad cristalina y los objetos que nos producen felicidad tienen una mayor capacidad para absorber nuestros recuerdos. Cuando esos vasos finalmente se rompan, como algún día sucederá, cuando hayan cumplido su función y llegue el momento de darle las gracias y despedirme de ellos, sé que habrán dejado grabada para siempre en mi corazón la imagen de nuestro picnic contemplativo junto a los cerezos florecidos. Nuestras cosas forman parte de nosotros y cuando se han ido dejan trades y recuerdos eternos. Mientras mi relación con mis pertenencias sea sincera y conserve sólo aquellas que amo, mientras las ame todo el tiempo que estén conmigo y trate conscientemente de hacer mis momentos con ellas tan preciosos como me sea posible, cada día me darán calor y felicidad. Esta certeza hace que mi corazón se sienta mucho más ligero. Por eso insisto una vez más, hemos de terminar de ordenar las cosas tan pronto como podamos para poder vivir el resto de nuestra vida rodeados de las personas y las cosas que más queremos. Hasta aquí llegamos a este capítulo número 10 que se llama los cambios que se producen cuando hemos terminado de ordenar y continuamos en la próxima sesión con el final de este libro. Gracias por escuchar.